Hablamos ahora con Antonio Sánchez, que es especialista en oficial boda y también en organizar eventos como este, en el que estamos hoy. Bueno Antonio, llevamos dos días de evento seguido, bueno me han llegado a decir tres días, pero esto es como una boda, ¿no? Porque hay bodas en el mundo árabe y tal, que son tres días, una semana, bueno esto, reapertura, es prácticamente una boda. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por haber venido a esta invitación. Pues sí, prácticamente se puede pensar que es una boda, pero en realidad es una fórmula de marketing muy utilizada en Norteamérica, que se trata no de abrir un restaurante y a ver qué pasa por la puerta, ¿no? Sino de dar a probar lo que aquí se puede consumir, ¿no? Y en eso consiste este evento. Entonces como son tantísimas las empresas, los amigos que tenemos, los conocidos, hemos hecho el evento durante tres días para darle cabida a todo y poder atender a todo el mundo en condiciones, ¿no? Cuando entra la gente por la puerta se le busca mesa, se le acomoda, ¿no? Se trata no de que realmente prueben lo que en el restaurante en un día normal pueden venir a tomar, porque es eso lo que se está dando a probar, lo mismo que está en la carta, ¿no? Bueno, la verdad es que ha quedado espectacular toda esta reforma y es muy importante que para Marbella, ¿no? Vuelve otra vez a renacer, como la ve Feni, ¿no? Y todavía estamos en invierno, pero nos da mucha alegría ver restaurantes como este, que eran tan conocidos aquí en la Costa del Sol, que sigan innovándose y eso es lo importante, ¿verdad? Pues la verdad es que a mí me encanta, porque el restaurante en sí ya es precioso. No sabría si quedarme con la parte de la barra o con el interior, porque la estructura es preciosa. Y lo que se ha hecho ha sido mantener la estructura, incluso los pilares que estaban antiguamente, y se ha pintado un poco para darle más luz al interior, que vaya un poco en consonancia con la nueva carta, ¿no? Porque se ha renovado la carta totalmente y queríamos cambiar bastante, ¿no? En la fachada, por ejemplo, había arbustos y se han cotado todo y se ha alargado la terraza, ¿no? Se ha construido una terraza de lado a lado para que también podamos venir en verano a tomar el fresquito y disfrutar de la comida de la parrilla. Bueno, realmente nosotros cuando te conocimos aquí, Antonio, nos dejaste realmente con la boca abierta, porque entraban ganas de casarse escuchándote oficial una boda, ¿no? Porque esto es un arte también, ¿no? Es fácil. Bueno, no, no es fácil, no es fácil. Yo ya llevo ocho años casando a parejas de toda la provincia de Málaga, y no solo de Málaga, porque hablo varios idiomas y me llaman de todos lados, ¿no? Este año tengo una boda muy especial en El Rocío, y el año pasado estuve en Sevilla casando a unos franceses, en Granada casando a una pareja mixta, que ella era canadiense y española, y entonces alguien que reúna estas particularidades es muy escaso, ¿no? Y yo siempre intento dar en mi trabajo bastante seriedad, porque si bien en un momento dado podemos pensar que para mí es la boda doscientos, pero para esa pareja que se casa es un momento muy especial, ¿no? Y yo eso intento transmitirlo y generar esa confianza en el cliente de ese día tan especial que también lo es para mí, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, es muy normal, y lo vemos, yo he asistido a boda del mismo sexo, bueno, porque claro, la habitual era solo una mujer, ¿no? Pero ahora sí vemos bodas del mismo sexo, ¿no? Una mujer con otra mujer, un hombre con otro hombre y tal, ¿no? Para cada persona tú haces una cosa diferente, ¿cómo haces esto para que la gente se emocione cuando tú hablas? ¿Cómo llegas a la gente? Bueno, principalmente yo creo que me gano a los clientes por la confianza, porque intento demostrarles que es un momento muy especial, una boda es algo, es un evento que muchísimas parejas se tiran de seis meses a un año organizando, muchísimo tiempo y muchísimo dinero, y luego el día de la boda, en cuatro o cinco horas, ha pasado todo, ¿no? Pero bueno, ¿ya ha acabado todo? Pues sí, ha acabado todo, con todo el tiempo que he estado dedicando a esto ya ha acabado todo, ¿no? Entonces yo, desde la pequeña parte que me toca, que realmente es la más emocionante, la parte de la ceremonia, porque luego es bastante celebrar, ¿no? Pues entonces yo intento tranquilizarlo, decirle que es un evento familiar, que están con las familias, que no están delante de un tribunal en unas oposiciones, entonces vamos a disfrutar, vamos a relajarnos dentro de lo posible y vamos a ser cómplices de la pareja en ese momento y disfrutar de ese evento, ¿no? Y nada de carrera, para arriba y para abajo, porque si corres todavía va a pasar todo más deprisa, ¿no? Entonces tranquilito, atender a todo el mundo con tranquilidad y verás que bien te lo pasas. Un evento curioso, que las parejas, bueno, pues tienen prioridad por un horario del día, ¿no? ¿Cuál es ese horario? Bueno, la mayoría de las parejas, a mí principalmente me gustan más las bodas de día, porque pienso que si te casas de día, tienes el día y la noche, no que si te casas ya bien avanzado a la tarde, se hace de noche enseguida, ¿no? Claro, me pensas en eso, ¿verdad? Sí, 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 cortísima. Y bueno, el año pasado, pues tuve la ocasión de una pareja muy especial que querían hacer el intercambio de las alianzas al amanecer, ¿no? Entonces, bueno, pues nos tuvimos que venir unos días antes a ver a qué hora salía el sol en la playa y para cuadrarlo todo y ya yo sé el tiempo que mide mi diálogo, ¿no? Y cuadrarlo todo para que en el momento que ellos estuvieran delante mía y saliera el sol, les dijera, ya podéis intercambiar los anillos y así fue, ¿no? Y la verdad, para asombro de todos los invitados, porque lo que dije fue, y ahora que está saliendo el sol podéis intercambiar los anillos. Y todos dijeron, ¡guau! Porque estaban tan concentrados en la ceremonia que nadie se había percatado que eso estaba saliendo. Pero yo lo tenía bastante controlado. Y la verdad que lo que me dijeron es, ¿y cómo lo has hecho? ¿y cómo lo has hecho? ¿Cuál es el momento más emotivo, ¿no?, de la ceremonia? Bueno, pues lo más emotivo, y la verdad es que últimamente hay mucha gente animada, es cuando los invitados, los familiares, te dedican unas palabras. A veces me hacen hasta llorar a mí, ¿no? Se dicen unas cosas muy emocionantes. Imagínate, tenía una ceremonia donde era una familia española y la otra alemana, ¿no? Y llega la hermana de la novia, que es alemana, y se dirige a la pareja. Los dos hablan alemán, aunque sea el chico español, los dos hablan alemán. Bueno, ¿qué le estaría diciendo que el chico no paraba de llorar? Cuando yo miré la fila de los alemanes, todo el mundo llorando, pero como los dibujitos animados, ¿no? Así, ¡guau! Bueno, cuando yo vi eso, no pude contener la emoción y se me saltaron las lágrimas, sin entender ni una sola palabra de lo que estaban diciendo, ¿no? Imagínate cómo sería el momento, ¿eh? Pobretísimo. ¿Cuánto has casado ya? Has casado muchísimo, ¿no? Muchísima gente, muchísima gente. Y no solo gente joven, sino muchas parejas de un poquito más edad, ¿no? Y que lo que buscan en ese momento es un evento familiar, de disfrutar con la familia, ¿no? Nada de las bodas de compromiso que se hacían antes, ¿no? Que invitaba a 200 primos y la mitad no lo conocía, que eran compromisos de los padres, ¿no? Hoy las bodas son eventos familiares para disfrutar, ¿no? Bueno, que estoy yo vestido de capitán y todo, ¿no? Llevas tus trajes. Sí, eso fue porque en el magnífico Museo del Automóvil que tenemos en Málaga, que es preciosa la colección que tienen, pues tienen coches de todas las épocas y han abierto una capilla para bodas. Y entonces, pues están promocionando las bodas estilo Las Vegas. Y dentro de esta manera especial de casarse, donde los novios pueden disfrazarse de Elvis Presley, si ellos quieren, pues como el museo dispone también de una colección de moda muy interesante, pues esa casaca a la que te refieres es una casaca de la época de Napoleón, del año 1800, que me la dejaron en ese momento para oficiar esa ceremonia. Preciosa, preciosa. ¿Puedo recordar tu página web para personas interesadas que vean tus trabajos también? Bueno, pues es muy fácil. Yo, me pueden localizar a través de Bodanova, bodanova.es, y llamando o entrando en la página web me localizan fácilmente. ¿Una última frase de boda para finalizar la entrevista? Pues normalmente, puedes besar a la novia. ¡Bravo, un beso! Gracias. Muchas gracias, un placer.